Lo más conveniente es cicatizar las heridas, congeniar dentro del partido, manteniendo nuestra identidad, pero creo que le ayuda enormemente, no solamente al partido, sino al país, esa concordia. Yo soy un pro-concordia. Y lamentablemente dentro del gobierno yo veo que hay gente anti-concordia. ¿Dentro de tu movimiento? Sí, dentro de tu movimiento. Por ejemplo, por ejemplo... Y yo discrepo con la declaración de Villamayor. Yo me solidarizo con él en este acto de agresión, más discreto con su declaración. Bueno, eh... Porque me parecen soberanos. Me pareció muy arrogante la manera en que él se atribuye ciertos roles.